Son ahora cuando es momento de darle paso a nuestra primera entrevista, que en realidad es una mesa de la mañana. Se lo decíamos hace un ratito, Uruguay fue sede lunes y martes de un congreso internacional referido a lavado de activos. Distintos especialistas locales e internacionales se dieron cita aquí en Montevideo para hablar de este tema. Una excusa entonces más que válida y buena para poder pasar el limpio cómo estamos en relación a este tema acá y en la región. Y para conversar sobre eso es que recibimos a Ricardo Sabela, que es consultor especializado en prevención de lavado de activos y fue organizador del evento. Ricardo, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Y también nos acompaña Leonardo Costa, que es un abogado especializado en prevención de lavado de activos, como saben también. Bienvenido, Leonardo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Para disparar la conversación en estos dos días que duró el evento, ¿qué conclusiones dejaron de cómo viene el tema de lavado de activos a nivel local y a nivel regional? Porque en los últimos días hemos tenido muchas novedades vinculadas a esto. Sí, sí, tal cual. La verdad nos orientamos un poco a trabajar en casos, casos regionales y casos también que estaban recientes y que generaron mucho impacto a nivel tanto social como mediático. Entonces, de alguna forma, para intentar entender cómo se disfrazaban los recursos ilegales para introducirse en la economía. Y la verdad que nos sorprendimos porque había casos muy similares, un caso de Bolivia, de un clan, de una familia, digamos, muy vinculada también a la política, como también fue el caso de Marcet, de alguna manera, en este caso por ahí, con algunas relaciones políticas. Pero la metodología de lavado, principalmente, en gran parte, radicaba en la explotación ganadera, en la explotación agropecuaria. Cosa que, por ejemplo, en el caso de Uruguay no se veía, digamos, o por lo menos ahora, no se ve, digamos, ese tipo de tareas dentro de ese sector. Entonces, la verdad que nos sorprendió, nos sorprendieron mucho los detalles y es fundamentalmente que prácticamente el común denominador de todo el fenómeno, en el 80% de los casos que se trataron, que fueron muy diversos, había un componente político. Había un componente político, entonces ya, obviamente, la conclusión general es, ya no estamos hablando solamente de narcotráfico, no estamos hablando de ciertos tipos de delitos precedentes, sino que nos estamos concentrando mucho en los contactos que se tienen por temas de corrupción con bandas o grupos de crimen organizados. Es decir, que había un componente político, quiere decir que había políticos involucrados en el esquema de lavado de dinero. Seguro. En ese caso, el componente político, ¿qué rol termina jugando? ¿Participa de la organización criminal y es parte del negocio? ¿Es el que habilita determinadas perforaciones en el sistema para que no sean perseguidas las bandas? Hay de varios tipos. La verdad que en estos casos que nosotros vimos, es como exactamente tú decís, o sea, ahí está incorporando las relaciones, permitiendo, facilitando determinadas maniobras. Por ejemplo, lo vimos en el caso de, en Perú, comentaban un caso que lo llamamos ómnibus sospechosos, porque en definitiva, esto es un corredor de ómnibus que servía para disfrazar dinero ilegal vinculado a un tipo de servicio que realmente se daba, pero en definitiva servía para mezclar fondos ilegales y tenía un alto contenido de elementos de corrupción, ¿por qué? Porque habilitaban las líneas en las licitaciones justamente con ese fin. Entonces, eso fue muy llamativo. Y por otro lado, temas vinculados directamente con actos de corrupción, digamos, y soborno. O sea, son dos temas apartes, algo relacionado con narcotráfico para poder incorporar recursos ilegales y por el otro lado, temas vinculados estrictamente con sobornos. La parte más novedosa sería que estuvieran vinculados ya a la red de narcotráfico, ¿no? Porque los sobornos, digamos, es una práctica que mal o bien siempre se ha identificado, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que lastimosamente, digamos, en toda Latinoamérica se ve y tenemos casos más que relevantes. Y el caso particular de Uruguay en tanto a los políticos que están vinculados con las redes de narcotráfico, ¿qué novedad se puede destacar? La verdad es que no, por lo menos no lo vimos, por eso te decía, no vimos esas situaciones dentro de Uruguay, gracias a Dios, ¿no? A pesar de que hace mucho tiempo, ¿te acuerdas Leonardo que decía el anterior secretario antilavado, Carlos Díaz, ya hace como el 2015, ya decía que, bueno, de alguna manera, en algún momento se va a permear. Claro. Lo que pasa es que en Uruguay yo creo que nosotros tenemos dos situaciones diversas. Yo no creo que hoy por hoy haya una situación de penetración del narcotráfico en los sistemas políticos. Lo que no quiere decir, y no hay que ser condescendiente con todo, es que no haya fuertes debilidades en los sistemas de prevención, que van desde los sistemas migratorios en adelante. Hay una sentencia muy buena, la que trata el tema de los Queenies, de González Valencia, donde la jueza para dejar, digamos, para no procesar, era el viejo código, para no procesar a un escribano, lo que dice es, no se le puede pedir al escribano un estándar mayor que cuando la propia migración le da la cédula. ¿Y por qué traigo esta correlación? Porque nosotros vemos el caso de Marcet, que es un caso que golpea los ojos de la ineficiencia del sistema para hacerlo legal y no hacerlo correcto. Pero esto viene de antes, o sea, cuando se le está dando, en el caso de González Valencia, creo que fue un llamador importantísimo, un individuo que ya formaba parte de un clan, que si bien no estaba en la lista Clinton, que es la lista del tesoro americano para designar a una persona, de cualquier manera, los sistemas de inteligencia tenían que saber que este individuo era hermano de unas personas que formaban parte de un clan muy fuerte en México. Entonces lo que yo quiero decir es que Uruguay, a mí lo que me asusta es que no estamos siendo reactivos al tema, y creo que están fallando los sistemas de inteligencia, porque el caso Marcet yo creo que lo que demuestra es, más allá de que si se dio correctamente o no correctamente, se fue muy eficiente. Entonces me parece que esto lo que quiero decir es, la luz roja en Uruguay quizás no venga porque ya está, sino porque tenemos que hacer todo lo posible para evitar que esté. Pero lo de González Valencia, el paralelismo es que se le dio documentación uruguaya, es decir que vino, se radicó, digamos. Se radicó, se le dio la cédula como residente legal, y a nadie, a nadie en el sistema le llamó la atención. Acordate que el caso se aceleró por el tema de los Panama Papers. Claro, y además de un día para otro aparece la lista Clinton, o sea a raíz de la lista Clinton es simplemente personas designadas por el gobierno americano como vinculadas al narcotráfico, para que la gente entienda, ¿no? Y esta persona vivió años acá. Cuando uno ve casos como por ejemplo Muravito, o sea, lo que quiero decir con esto no es decir que tenemos el problema de penetración del narcotráfico, como decía Ricardo, sino que lo que tenemos es problemas previos que pueden llevar a que eso ocurra. Y entonces yo creo que hay que en esto ser muy críticos, y esto no es un tema de cambiar la ley porque la ley antilavada es buena, ni el decreto, y esto tiene que ver con percepción de riesgo. Se debía haber sido más inteligente, bueno en el caso de Marcet vos decís hacer lo legal y no lo correcto, en este caso se debía haber sido un poco más vivo, por decirlo de alguna forma. Yo creo que el caso, y yo no estoy hablando de política, no es mi negocio, pero lo que quiero decir es cuando tenés a alguien en un consulado que te dice ¿estás seguro? ¿Lo tenemos que hacer? Y en Uruguay nada sale rápido y resulta... O sea, eso es lo que quiero decir. Y no quiero meterme a la polémica que no es el tema de la política, lo que quiero decir es que en los sistemas de prevención es muy importante el trabajo de inteligencia, el trabajo de unir datos a todos los niveles del Estado, porque los compartimentos estancos en el Estado es lo que le hacen daño a los sistemas de prevención. Es un poco la conclusión general que teníamos sobre el tema en Uruguay, ahí en el Congreso, que analizamos y todo y trabajamos, es que en definitiva hay debilidades, como dice Leonardo, pero por ejemplo en el caso de los organismos públicos, los organismos públicos son, la propia ley lo dice en el artículo octavo, son llamados a colaborar también. ¿A colaborar en qué sentido? A establecer mecanismos para prevención del agua de activos. Y la verdad es que vemos que hay muy poco avance en eso. O sea, el riesgo sería que en Uruguay el narcotráfico sí avanzar y penetre eventualmente dentro del sistema político, no por complicidad con actores políticos, sino porque es fácil burlar la ley. Exacto. Fíjate que una de las modalidades... Es que la ley los controles, perdón. Claro, los controles, estoy de acuerdo, ahí va. Fíjate que en Uruguay un fenómeno se está dando a nivel barrial, que son los financiamientos informales de bandas de narcotráfico a la población. En vez de ir a una de estas redes de préstamos al consumo, se arman propias redes de préstamos al consumo. Pasó en Perú eso ya. Empezaron a ser cooperativas organizadas por el narcotráfico. Entonces vos ahí tenés un nivel de penetración a nivel social muy fuerte. Que eso después, ¿cómo hacés para que no se mezcle con la penetración política que hacen todos los partidos a nivel de barrio? O sea, el nivel de redes que se va generando eso es muy fuerte. Entonces, a mi juicio, y mirando siempre esto con la mejor de las visiones, que creo que es la que Ricardo y yo siempre tenemos en estos temas, es qué se puede hacer. Bueno, yo creo que hay que aplicar mucho más inteligencia en estos temas, mucho más coordinación. La Senaclaf a veces que hace un buen trabajo, a veces le cuesta coordinar con los otros organismos del Estado. Y me parece que este es un tema donde le va la vida a la institución democrática, digamos, porque donde las redes del narcotráfico o redes del crimen organizado entren a permear los partidos políticos, estamos en un problema serio. Ahora, esa baja percepción de riesgo, ahora podemos entrar y la arma fino en donde sea, pero puede estar apoyada en esa cultura que estuvo mucho tiempo en Uruguay de, bueno, nosotros no nos dedicamos a los negocios sucios. Nosotros lo que en todo caso hacemos es que tenemos un sistema un poco opaco, que ha habido cambios, por supuesto, en ese sentido, pero culturalmente quizás sigue presente, en el cual, bueno, viene dinero que de repente no se controla tanto, el dinero circula, pero todo lo, de dónde viene, si es del terrorismo, si es de cualquier otro negocio espurio, nosotros en eso no estamos porque eso no pasa por acá. Puede ser, puede ser una mala percepción de alguna manera. Durante muchos años, bueno, como decía también Leonardo, se fue generando también una serie de sistemas que, por el hecho de generar inversiones, de generar flujos de capitales, de alguna manera se crearon determinados instrumentos que facilitaban, tenían un muy buen objetivo, un buen, digamos, direccionamiento, pero también quizás no tenían los controles necesarios. Yo no hablo de complicidad en este caso, sino quizás hablo un poco de desinterés incluso, digamos, de no ver realmente el problema del riesgo que se puede venir. Hablábamos ayer, digamos, cerrando prácticamente el evento con un caso de Bolivia, en donde prácticamente un familiar del clan del narcotráfico era nada más y nada menos que la intendenta de un pueblo y que el propio pueblo la defendía. O sea, ya todos sabían qué es lo que estaba sucediendo, pero el propio pueblo la defiende. ¿Por qué? Porque llega a los lugares con dádivas, con determinada cobertura de necesidades que el propio Estado Nacional no llegaba. A ver, Nico, yo para contestar tu pregunta, que creo que es una buena pregunta, yo creo que en Uruguay tenemos una percepción de autocomplacencia muy fuerte. Creemos que como Uruguay no hay, que en Uruguay no pasa, que en Uruguay no está. Y yo creo que en Uruguay las cosas pasan. Yo me acuerdo cuando Ricardo Gil, que era el secretario antilavado, dijo por primera vez que en Uruguay se lava. A mí me tocó mucho porque decía, ¿cómo la propia autoridad va a decir esto? Y con los años uno tendría que pensar, yo tengo partida de la base que el delito está, si no para qué tengo los sistemas de prevención y de control. Solo para cumplir. Yo a veces hablo que cumplimiento, que es lo que se llama todas estas tareas, hay gente que hace para cumplir pero miente. Yo digo, los sistemas existen porque eventualmente existe el delito. Y yo creo que hay que ser muy crítico con esto y saber que en Uruguay, como cualquier otro país, existen debilidades institucionales que hacen que pueda permear las redes del narcotráfico o del crimen organizado. El tema de la corrupción, el tema financiamiento de partidos políticos, es un tema que en Uruguay parece ser que no lo vamos a abordar nunca. Y en el financiamiento de los partidos políticos, se va también parte del problema. No por el narcotráfico, sino porque eventualmente están las redes de influencia para tomar determinadas decisiones. Creo que realmente, yo tenía una esperanza que en estos años se pudiera analizar una ley de financiamiento de partidos políticos. Creo que la esperanza va a triunfar con todo fracaso o fracasar con todo éxito, no sé cuál de las dos. Pero es un tema que la verdad que en los sistemas de prevención, si vos no tenés todo esto blindado, es muy difícil pedirle de pronto a la brigada antinarcótico que desarme una red o una boca, porque uno pasa por ahí necesariamente. ¿Se pueden hilar o listar las debilidades que tenemos? Digamos, de manera concreta, arranca en la propia frontera o en las migraciones, digamos, ¿podemos enumerarlas como para tener una idea de por dónde pasa? A ver, básicamente la generación de procesos de lavado de activos tiene que ver con, uno, delitos que se cometen dentro de Uruguay, que producen dinero ilegal y que de alguna manera se están mezclando. Porque, de hecho, por más que no tengamos reporte de operación sospechosa o que tengamos una sola condena, últimamente en materia de lavado de activos, si uno ve que hay delitos precedentes, de hecho hay estadísticas que están indicando eso, hay 5.000 personas imputadas, procesadas, formalizadas, mejor dicho, por narcotráfico y por otros tipos de delitos. Entonces, si hay 5.000 personas en los últimos dos años procesadas por estos delitos, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está la plata? No. Entonces, uno es eso, es el tema de la propia delincuencia local que genera dinero ilegal y otro son los flujos de fondos extraterritoriales que se importan hacia Uruguay como producto de delitos en otras jurisdicciones. Esos son los dos grandes focos, o dinero local o dinero, digamos, que proviene del exterior. Entonces, en ese sentido, lo que no podemos caer es solamente en poner una barrera de primer control al sujeto obligado privado. Digamos, el Estado acá tiene que aplicar, primero, la regulación, la ley y mucha coordinación y sentido común. Lo que vemos que le falta al antiravado es mucho sentido común, porque más allá de decir lo que dice el Grupo de Acción Financiera Internacional, lo que mucho se trabaje, que Leonardo también ha trabajado mucho en toda la estructura normativa y demás, el problema es que hay que aplicarlo con un poquito de sentido común. Recién decías que había cero reportes de operaciones sospechosas. Muy pocos. Ahí está. ¿Y cómo estamos para el próximo análisis del Gafi? Bueno, eso va a ser un tema, pero yo creo que hay otros temas vinculados al Grupo de Acción Financiera Internacional que pueden preocupar más, que es el tema de la aplicación. ¿Qué pasa? Cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional hoy prácticamente es el regulador mundial, ¿no? Porque si bien dicen, son recomendaciones, son 40 recomendaciones, te examinan, entonces ya pasan a ser obligaciones, si no se cumplen, porque si hay un sistema coercitivo, de alguna manera pasan a ser obligaciones. Uruguay hace mucho tiempo que está trabajando en materia técnica para incorporar esas recomendaciones a la ley y lo ha hecho. Y ha sido evaluado muy favorablemente. Pero ¿qué pasa? Cuando terminó la regulación y de evaluarse fue el año 2018, 2019, con lo cual no se pudo medir la aplicación. En materia de efectividad, que vendría a ser la parte de aplicación, estamos de regular para abajo. Entonces, hay que hacer por todos los medios el esfuerzo necesario, y yo creo que muchas veces parte de la propia iniciativa, digo el Estado porque son en realidad todos los organismos públicos, hacer un esfuerzo para colaborar con el sector privado para que pueda cumplir con sus obligaciones. Y un tema que también yo creo que tiene mucho que ver con cómo percibe el sistema el riesgo. Insisto mucho con eso, yo creo que hoy hay muy baja percepción de riesgo, primero, de condenas, las condenas son absolutamente pocas para lo que es, lo que decía Ricardo, 5.000 procesados o condenados por delitos de narcotráfico y delitos conexos, y tenés solo una condena de lavado, no suena razonable para nadie. Después, tenés muy poco personal en todas las oficinas que se dedican a esto. En la unidad de análisis financiero creo que no son más de 5 personas. En la Senaclaf, con suerte serán 25, y capaz me le erro en 5 o en 10, pero no creo que le esté errando en los grandes números. Recién ahora se va a crear una fiscalía antilavado, pero que de aquí a que empiece a funcionar. Y el otro son los efectos también, las señales que se le está dando al sistema. Y nuevamente, yo creo que vamos a tener que evaluar en los próximos tiempos el impacto que tuvo los cambios en la LUC sobre el sistema antilavado. Sobre eso le quería preguntar, porque la LUC introdujo modificaciones en la ley antilavado. ¿Usted cree que estas modificaciones y estos cambios impactan a nivel de flexibilizar los controles o tal vez impacten en esta percepción de riesgo por incumplimiento, que baje la percepción de riesgo? Yo creo que puede impactar sobre la percepción de riesgo, pero también, y creo que esto hay que evaluarlo, si el cambio realmente logró el objetivo que se quería, que era flexibilizar ciertos controles en el sentido de que se le había trasladado muchas cargas a los sujetos obligados, al sector privado, y eso fue el leitmotiv del cambio, y yo no estoy en contra de eso. Lo que digo es, bueno, evaluemos si ese objetivo que se buscaba realmente se logró versus el objetivo que es el control de esa percepción de riesgo, que a mi juicio esto lo vamos a tener que evaluar probablemente el año próximo y el Gafi lo va a evaluar. Cuando en los próximos seguimientos de la evaluación de Uruguay y en la propia estrategia nacional que se está armando y en el mapa de riesgo que está armando la Senaclav, quiero ver cómo eso impacta. Y esto no con el sentido de criticar lo que se hizo, sino simplemente los sistemas sentirevados son dinámicos. Y un poco decías, ¿cuáles son los primeros temas? Y bueno, acá tenés un montón de cosas, las que dice Ricardo, problemas en aduana, problemas en migraciones, problemas en policía, problemas en inteligencia, en servicio exterior, en todos lados. Entonces vos decís, ¿cómo abro yo un sistema lo más perfecto posible? Y bueno, una coordinación y además con pasos para atrás y para adelante. ¿Te genera cierta desconfianza eso de que se esté dañando más la percepción que haber cumplido el objetivo original? A mí sí. Sí, sí, yo totalmente de acuerdo porque de hecho lo hemos charlado varias veces. Bueno, y en realidad cuando empezamos con todo ese tema, cuando conocimos, digamos, esas novedades... Los dos estuvimos de acuerdo y no habíamos hablado. Que eso era también otro tema. Pero perdón que los interrumpa. En términos concretos, esta modificación, por ejemplo, y ese riesgo de que baje la percepción de riesgo, valga la redundancia, ¿qué implica? ¿Que haya determinadas operaciones que se dejan de reportar? Menos reportes. Menos reportes. Y probablemente... Pero reportes que se deberían hacer, que en realidad podrían... O quizás, lo que pasa es que si vos no pedís, por ejemplo, origen de fondo en determinadas operaciones que son bancarizadas, no sabés si tenés que hacer o no el reporte. Porque no sabés... Porque primero... Ya ahí lo pediste. Ahí entra el rol de los escribanos y todo eso. Estábamos en cero y seguimos en cero, digamos. No, 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 no. Están tan mal. Estábamos mal, por supuesto. Pero el 2018, fruto de la evaluación y de que se apretaron muchos de los controles, habían subido. Habían levantado. 2019 caen, 2020 fruto de la pandemia, en fin, siguen cayendo. Entonces, me parece que esto hay que sacarse a las páginas primeras del diario que son políticas y mirar el problema en serio. Es decir, ¿esto está logrando el objetivo? Pero yo decía, estamos en cero porque decíamos que había solo... Decíamos, hay 5.000 personas presas por... La condena, sí, estoy diciendo más previo. ...por narcotráfico y no hay ninguna... Hay una, decíamos, condenada por lavado. Mirá, la última condena grande que hubo en Uruguay fue el caso del turco. Primero, el caso Balcedo. Y después hay un montón de casos de condenas por asistencia al delito. Pero que hay un problema legislativo ahí que es una asistencia al narcotráfico, pero no necesariamente al lavado. Hay varias condenas. Entonces, cuando vos mirás condenas de lavado estrictamente, los dos damos clases y a veces tenés que buscar casos de condenas de lavado. Y es un... Es dificilísimo conseguir condenas para que vos le puedas transmitir a los estudiantes y decir, mirá, acá lo que se vio fue ABC y vamos a la de los Queen, y vamos a la de los 2017, 2017, porque no hay. Entonces, todo el dinero que se mueve acá en el narcotráfico está circulando en el mercado, está integrado a la economía, digamos. Han habido incautaciones, han habido incautaciones fuertes, pero no necesariamente hay condenas. Entonces, ahí hay algo en el sistema que no está funcionando. El tema de la luz que comentábamos, para mí, digamos, de alguna manera, fue un cambio innecesario. Para mí fue innecesario porque si había un problema, si había una debilidad, si había, digamos, una necesidad de conocer realmente lo que hay que hacer, hay que atacar el cómo y no el qué. Acá se atacó el qué y no el cómo. O sea, simplemente la forma en la que los escribanos, los notarios, los contadores y todos los sujetos obligados tenían que incorporar las obligaciones, estaba dictada en el decreto reglamentario, no en la ley. A propósito de las condenas y el rol de la justicia, ha habido distintos informes periodísticos a nivel internacional, porque hay un consorcio de periodistas que trabaja en el tema, que aquí concretamente lo ha llevado adelante Sudestada, que motivaron incluso un pedido de informes de la bancada del Frente Amplio hacia la Secretaría, hacia la Senaclaft, a propósito de cómo había sido la acción de la Senaclaft en relación a algunas de las tramas laterales del Lavallato y el caso Odebrecht, ahí se cuestionaba, bueno, que se habían archivado denuncias, que se habían rechazado pedidos de colaboración, que de hecho no había nadie responsabilizado, cuando se habían detectado en toda esa red bancos que habían guardado fondos de personas que habían estado involucradas en el tema, estudios jurídicos que habían vendido servicios a personas presuntamente vinculadas al caso, que había habido testaferros locales. ¿Ustedes qué mirada tienen sobre ese caso? Porque le hemos hablado de narcotráfico, también está el tema de la corrupción de por medio. A ver, en el caso de Lavallato y demás, la Senaclaft, digamos, tiene solamente supervisión en algunos tipos de actores, no en todos. O sea, la Senaclaft no tiene injerencia en lo que es el intercambio de información, digamos, ni con las unidades de información financiera del exterior, ni siquiera en ámbitos judiciales, eso le competa a la justicia. En caso de todas las entidades financieras que pudieron haber participado, de alguna manera esas son una medida de alcance, de supervisión por parte del Banco Central del Uruguay. La Senaclaft solamente interviene, digamos, de alguna forma en materia de supervisión, en materia de asistencia a la justicia, solamente para el caso de los APNF. Bueno, agrando entonces el marco de los actores involucrados, sumemos al Banco Central, a la justicia, digamos, ¿qué pasa ahí? Ahí, Nico, yo creo que hay dos cosas. Los procedimientos a veces son tan lentos, y yo soy un respetuoso del procedimiento administrativo, porque en definitiva... Que dan las garantías. Son las que dan las garantías. O sea, que cuando un proceso que empieza en el 2015 y lo vas a terminar en el 2020, a veces tenés problemas de prescripciones, tenés problemas de debido proceso, y a veces la Secretaría o cualquier organismo público no tiene otra cosa que hacer que archivar, porque el proceso fue muy largo. Y ahí va con el tema que yo decía previamente. Es muy difícil tener un sistema de supervisión para bancos o para no bancos con tan poco personal. Entonces, claro, todo el mundo dice, todo el mundo pide personal en Uruguay. Sí, bueno, pero si vos le trasladás la carga administrativa al sector privado y después no tenés cómo controlarlo, es como un sistema que no funciona. Es decir, ¿cómo decirle? Le voy a decir a todo el mundo que no vaya más de 80, pero no hay radares. Bueno, acá faltan radares. ¿Para qué? Para que en tiempo y forma, y evitando problemas de procesos administrativos que afecten los derechos fundamentales, se hagan en tiempo y forma. Y yo creo que eso es parte de una cosa que es muy uruguaya, que es yo armo todo el sistema para cumplir, pero después no le doto de sangre para que corra sobre las venas. Eso es un poco, para mí, el problema básico. Bueno, eso es lo que pasa con la política, porque la ley está para que se rindan cuenta de las campañas, pero la Corte Electoral no puede controlar. Claro, Leo, había un senador... Y si esta gente tiene dinero y tiene que volcarlo en distintas actividades, la política es muy atractiva para volcarlo, porque genera luego, bueno... Punto de influencia, ¿no? Claro, un punto de influencia importante. Había un senador que el senador Mayo decía que Uruguay tenía una legislación que iba al progreso manuscrito. Yo creo que hay mucho de progreso manuscrito acá, ¿no? O sea, escribimos para que las cosas estén, pero después no las dotamos de sustancias. Me quedó una duda con lo que estaban mencionando recién vinculado a los cambios de la LUC. Comentaban que en los próximos meses el gobierno debería hacer una autocrítica o evaluar cómo se están cumpliendo o no los objetivos eventualmente el año que viene. Ahora, de confirmar que no se están cumpliendo las metas marcadas con estas modificaciones en la LUC. ¿Ustedes creen que el gobierno tendría la honestidad de dar marcha atrás, reconocer este costo político que implica advertir un error en su política antilavado o mantendría el estatus quo? Yo creo que el problema es que probablemente si los organismos internacionales te lo piden lo vas a tener que hacer con... y no quiero meterme en... con o sin autocrítica. O sea, y probablemente no le pase a este gobierno, pero le pase al próximo. O sea, mi impresión es que este va a ser un tema que lo van a marcar. Históricamente, siempre, en todos los países, en todos los países, porque no es solamente Uruguay, en todos los países, las normas antilavados siempre fueron incrementales. Y la principal debilidad que se tiene en este sistema incremental de parches, digamos, ah, bueno, ahora salió esto que no lo estamos controlando, vamos a incorporar esto en la ley, o ahora vamos a poner el delito fiscal, ahora vamos a poner esto. El problema de parches es que no se mira para atrás si realmente todo lo que está dispuesto para esto es realmente efectivo. Claro. Muchas veces decimos, bueno, a ver, hay métodos de lavado de activos, hablábamos que es el caso de los casinos. Por ejemplo, nos vamos a enseñar a lavar acá, pero para poner lavar en un casino, lo normal es que se hace. Se lleva plata en efectivo, se dice, bueno, vamos a jugar un poco, después la devolución, no, dame una transferencia, dame un cheque, y ahí convierten el dinero. Es un lugar donde se hace muy fácil el presupuesto. Por ejemplo, pero si nosotros ponemos un control que está inclusive incluido en la reglamentación actual que nosotros estuvimos trabajando y estuvimos tratando de incentivar, es que si vos traés efectivo, jugás un poco, te llevas de nuevo el mismo efectivo que trajiste, ya no hay posibilidad de conversión. Entonces, atacar el fenómeno desde el punto de vista con el sentido común que merece, y no tanto desde el punto de vista, bueno, voy a hacer este tipo de regulación, regulación, regulación. En Estados Unidos hay regulación flexible, pero de aplicación estricta, ¿no? Como se dice, es decir, es mucho más flexible, la regulación deja mucho más librado al sentido común, digamos, de que la aplica, pero si no la aplicás, te mata. Acá en Sudamérica parece que tenemos regulación muy estricta, pero de cumplimiento flexible. Entonces, yo creo que ese es el principal problema. Hay otros frentes, así como el de los casinos, donde esto sea tan, o sea, donde sea sencillo. Hay dos, por ejemplo, que suelen mencionarse, uno es el fútbol, otro son los casinos, los casinos, no, perdón, los cambios. Podemos, este... Para mí hay un sector que es mucho más fácil, que es los vehículos de alta gama. Lo decía. O la burbuja inmobiliaria también. Pero en el sector inmobiliario hay bastantes controles, los escribanos tienen mucha carga de control. El fútbol se ha ido regularizando muchísimo a raíz de normas de FIFA, normas del propio sistema financiero. Las normas legales uruguayas, temas tributarios, han terminado con ciertas prácticas que eran los pases puentes, que ahí había un hueco para transacciones. Los cambios tienen muchísimos controles también hoy. En fin, yo creo que... ¿Y con los vehículos de alta gama qué pasa? Y bueno, el caso... Vos tenés un caso que es paradigmático, ¿no? Que es el caso del ciudadano turco que fue, compró en efectivo determinados vehículos de un precio bastante elevado y no hubo controles. Entonces vos decís, le estoy pidiendo a un escribano que controle la compra-venta de 80 mil dólares de una casa que tiene una serie de controles y viene un individuo con 300 mil dólares en efectivo y compra un auto. Entonces, es decir, hay algo que no... Hay que incluirlos, sí o sí, este tipo de autos en los controles. Digo, por lo pronto sí. Te digo una cosa más. Se sacaron a los seguros, determinadas actividades de seguros se las eliminaron como sujetos obligados en la LUC. Y yo digo, si vos estás asegurando vehículos de alta gama, barcos, embarcaciones, ¿no hay riesgo ahí? Hay riesgo. Lo que pasa es que el problema... Y me quedo con las palabras de Ricardo. Acá tiene que haber un enfoque basado en riesgo real. Es decir, yo tengo que decir, bueno, ¿cuáles son los sectores por monto, por ingreso, por permeabilidad, por conexiones con eventuales delitos de crimen organizado? ¿Qué voy a hacer? Bueno, esa es la primera cosa. La ley de lavado incluyó a los partidos políticos como sujetos obligados a reportar operaciones y a tener programas de prevención. Y no hay una ley de financiamiento de partidos políticos. Entonces, es como que... Corsi ricorsi, ¿no? Tengo una más antes de que cerremos. Mencionabas, bueno, se está pensando en crear una fiscalía especializada en estos temas. Se va a crear. Bueno, que tendría cierto plazo, entonces demora, no va a ser inmediato el efecto, pero bueno, ¿qué expectativas guardan en esa herramienta en relación a los problemas que venimos reseñando? Digamos, porque no es que estos delitos no se quieran investigar, digamos, hay una fiscalía de delitos económicos, una fiscalía de crimen organizado, digamos, en teoría debería estar dentro de la persecución criminal. ¿Esto va a ayudar realmente a que se persigan mejor estos delitos? Yo creo que sí. Nuevamente, va a depender mucho de los insumos que le dé al fiscal si de pronto no tengo investigación y no estoy criticando que no la haza, sino estoy hablando teóricamente. Si no hay investigación policial, si no hay insumos, si no hay reportes, si no hay materia para que un fiscal pueda investigar, habré creado una fiscalía nuevamente. Porque sí, yo tengo mucha esperanza y el fiscal que van a nombrar, que es Enrique Rodríguez, un individuo que sabe de esto, a mí me abren muchas expectativas y esperanzas de que Enrique, con el conocimiento que tenga, pueda hacer, pero también después hay que dotarlo de mercadería, digamos. Sí, a ver, ojalá, ojalá sea el camino, lo que pasa es que uno lo que ve es que en definitiva ya hay dos juzgados de crimen organizados y cuando uno pregunta los recursos que tiene, digamos, son muy limitados. Entonces, hay que balancear o una fiscalía especializada o dotar más recursos, porque si abrimos un juego a otro elemento más donde hay un solo presupuesto que lo vamos a dividir en tres, seguimos replicando el mismo problema. Muy bien, Ricardo Sabela y Leonardo Costa, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Quedaron un montón de puntas para seguir más adelante.